Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a aprovechar estos minutos que tengo de espera acá en el auto. Lo primero que tienen que hacer es sentarse a pensar en una herramienta de conocimiento personal que se llama FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Entonces, vamos a suponer que vos quieras hacer un emprendimiento de vender algo en tal lado, te tenés que sentar a pensar qué fortalezas tenés vos con respecto a eso. Bueno, ¿conocés el tema? ¿Lo sabés hacer? ¿Te gusta hacerlo? ¿Es tu pasión? Bueno, son fortalezas. Después tenemos las oportunidades. Eso que vas a hacer con esas fortalezas que tenés, ¿es una oportunidad para vos sí o no? Es decir, lo tenés que pensar en el sentido de qué hay a tu alrededor también, ¿no? Es tu fortaleza porque es tu pasión, pero es una oportunidad. Tenés un lugar donde hacerlo y justo se te dio, justo se te dio el tiempo, el espacio, que vos sentís que es el momento. Bueno, esa es la oportunidad. Después tenemos las debilidades, ¿no? Suena feo, pero la verdad que todo proyecto, todo emprendimiento, todo estudio o curso tiene su costado flaco, su lado no tan positivo. Bueno, esas son las debilidades, ¿no? Todo. El asunto es que no tengas muchas debilidades. Ahí sí lo tenés que pensar si realmente tus fortalezas pueden superar a las debilidades. Pero debilidades es normal que haya porque somos seres humanos y porque no somos perfectos. Entonces, bueno, esto es así. Las amenazas, habíamos dicho. Fortalezas, oportunidades, debilidades y ahora vienen las amenazas. Te suenan feo amenazas. Pero cuando uno está amenazado con algo, es algo que viene de afuera, es externo. Te sentís amenazado por tal o cual cosa. Entonces acá tenés que sentarte a pensar. ¿Qué amenazas tiene tu proyecto, tu curso, tu estudio? Lo que sea que vos vayas a empezar el kiosquito que querés poner o querés ir a estudiar a la UBA, no sé, lo que siempre soñaste, tu pasión. Bueno, ¿qué amenazas encontrás externas hacia vos y hacia eso que pensás iniciar? Por ejemplo, si vas a ir a estudiar a una facultad y vos vivís, no sé, en provincia, tenés un viaje muy largo, es una amenaza. Vos no lo podés cambiar eso. Sí, lo podés cambiar si cambias de facultad. Si vas a poner un negocio, por ejemplo, si ese negocio tiene en la esquina otro negocio igual, es una amenaza. Porque tus clientes se van a repartir. Quizás te hubiera convenido fijarte mejor dónde vas a poner ese negocio. Bueno, después vamos a hacer el estudio de un caso, pero por lo pronto te di un panorama general de lo que es el FODA. FODA es una herramienta personal de conocimiento tuyo, pero también de conocimiento de lo que vos pensás hacer. Y te pone mejor parado en la situación. ¿Por qué es bueno hacerlo? Porque vos podés prevenir, podés modificar, podés cambiar, podés volver a empezar. Y el FODA te hace eso, te hace repensar la situación para que a vos te vaya mejor. Así que hacelo. Chau, chau. Gracias.